El Intendente Regional de la Libertad, Edward Vallejo, detalló las actividades en curso para combatir el trabajo infantil y las irregularidades laborales dentro de las empresas. Indicó que continuarán con los operativos de fiscalización para evitar la vulneración de los derechos laborales de los empleadores. Entrar a tallar porque aparentemente hay incumplimientos no solamente en el tema de pago, sino también en el tema de seguridad y salud. En el trabajo hemos tenido reuniones con migraciones para ver el tema del trabajo de personal extranjero, trabajo forzoso y trabajo infantil. Por eso que nos estamos sumando también a los operativos conjuntos que van a haber de diversas instituciones que ustedes van a dar a conocer las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Nosotros desarrollamos actividades fiscalizadoras y en ese caso si detectamos un trabajo infantil, inmediatamente tenemos que poner en conocimiento a la fiscalía. Vallejo resaltó la gran aceptación del portal web creado para realizar denuncias sobre trabajo infantil y además informó sobre la creación de aplicativos para denunciar la vulneración de derechos laborales. En cualquier parte del país y nosotros tenemos tres aplicativos muy interesantes para la población y queremos que a través de ustedes puedan conocer, que es el SOS, trabajo forzoso, trabajo infantil, tenemos el verifica tu chamba, es decir, cualquier persona que quiere ver si está en planillas, puede con el RUC del empleador y con su DNI, puede verificar si está en planilla y desde cuándo. Y tenemos este último aplicativo novedoso y que queremos que se difunda, es una fila en tus manos. Es decir, que ya el trabajador o la persona ya no va a esperar venir acá a las instalaciones a poner su denuncia, sino desde su smartphone o su sistema Android puede descargar este aplicativo y puede ingresar su denuncia con sus documentos. Cabe precisar que las denuncias realizadas llegarán directamente al área de fiscalización para su procesamiento.